Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Cómo están gente? Estas son las últimas cripto noticias de hoy. Bitcoin podría solucionar el problema de la deuda de Estados Unidos. Un reciente informe del exchange de criptomonedas River sugiere que Estados Unidos podría gestionar su cada vez mayor deuda nacional mediante la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, tal y como lo estaría proponiendo Donald Trump y otros candidatos presidenciales. Según este informe, con tan solo un 5% de la oferta total de BTC, Estados Unidos podría aliviar en gran medida su deuda nacional y proteger el dominio del dólar como moneda de reserva mundial. ¿Cómo sería esto? Bueno, es muy simple, el gobierno compra BTC, lo holdea haciendo obviamente que el precio suba también como resultado de naciones tan grandes como esta empezando a acumular el activo y después el día de mañana cuando el precio de Bitcoin sea mucho mayor al que es a día de hoy pueden empezar a vender para pagar su deuda o simplemente respaldar el dólar con él para fortalecer la confianza en esta moneda fiat y al mismo tiempo poder escapar de la inflación. Puede que parezca una idea muy tonta o demasiado simple, pero es que es realmente así de sencillo cuando contamos con un activo tan valioso y escaso como lo es BTC, y es justamente ese el poder que tiene Bitcoin, hacer super fácil lo que antes parecía imposible. Pero bueno, aunque no sabemos todavía si esto se va a intentar en algún momento o no, de lo que sí estamos seguros es que Bitcoin es capaz de proteger a las personas que lo tienen de la fuerte expansión monetaria y la gran devaluación del dólar que está por venir para intentar aliviar el problema de la deuda, ya que esta es una de las únicas vías de escape que tiene el gobierno a día de hoy para intentar al menos seguir pateando hacia adelante este problema de la deuda, como siempre lo hicieron a través de los años. El oro alcanza un nuevo máximo histórico y Bitcoin parece quedarse atrás. Mientras que el oro acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de los 2.500 dólares por onza, debido claro a la alta inestabilidad geopolítica, la expectativa de una fuerte reducción de las tasas de interés por parte de la FED y obviamente también porque los países del bloque BRICS han estado acumulando oro para reducir su dependencia del dólar estos últimos años, y algo que se ha incrementado notablemente en estos últimos meses, el oro dio esta respuesta al alza y muchos inversores están eufóricos en este activo ahora mismo. Sin embargo, Bitcoin no ha podido seguir el mismo camino, al menos por ahora. Y es que a pesar de ser considerado una reserva de valor de cara a largo plazo, Bitcoin se encuentra todavía un 20% por debajo de su antiguo máximo histórico de marzo de este año 2024. Y es justamente por eso que muchos analistas y otros supuestos expertos en el tema, como Peter Schiff y demás, ya empezaron a poner en duda el futuro de Bitcoin como reserva de valor, o hablar de la supuesta gran decepción que había causado Bitcoin. Pero bien, nosotros sabemos que la realidad es muy distinta a eso, ya que cualquiera que haya vivido o simplemente estudiado el comportamiento del precio de Bitcoin con los años, sabe muy bien que este es un activo que se mueve por ciclos que se dan en base al halving, en los cuales hasta ahora siempre hemos tenido un año de caída cuando comienza el bear market, lo que vimos claramente en el 2022, la formación de un piso después junto a una larga consolidación del precio como lo fue en el 2023, una fuerte recuperación como la que vimos este año 2024, junto claro con la llegada de los ETFs y finalmente lo que se conoce como blow of top o pico del mercado como lo que estamos esperando que suceda en el año 2025. Que es justamente cuando toda la euforia y el FOMO llegan al mercado y todos los inversores de afuera, también conocidos como turistas que nunca antes se habían interesado por Bitcoin o las criptomonedas, vienen corriendo a comprar velas verdes y terminan perdiéndolo todo cuando la euforia finaliza, vuelve el bear market y el ciclo comienza a repetirse una vez más. Todo esto amigos es lo que aún tenemos por delante para Bitcoin y el mercado cripto en general, así que si, esto recién está comenzando. Plan B da su predicción para el precio de Bitcoin. El famoso analista y creador del modelo stock to flow para BTC pronostica que se acerca un posible rally explosivo en el precio de esta criptomoneda, sugiriendo que podría multiplicarse por 4 desde sus valores actuales, lo que claro llevaría al precio de Bitcoin directamente hacia la zona de los 240 mil dólares. Plan B se basa en que históricamente cada vez que Bitcoin cruzó por encima de su media móvil de 200 semanas, esto desencadenó luego un gigantesco aumento en el precio, tal y como ocurrió en los ciclos alcistas de 2017 y 2021. Por lo que si, a pesar de que el precio de Bitcoin esté consolidando en estos momentos, todo parece estar rimando casi a la perfección con los ciclos anteriores, lo que significaría que los ciclos del halving de Bitcoin todavía siguen intactos y deberíamos ver un fuerte movimiento al alza para BTC en los próximos meses y un pico de mercado para mediados de 2025. Ya veremos si esto se cumple o no, pero al menos para mí todo pareciera indicar que nos encontramos en el camino correcto. Ahora amigos y antes de continuar déjenme hablarles rápidamente sobre Cryptonomy, la aplicación que yo mismo utilizo para ganar ingresos pasivos todos los días con mis criptomonedas. La noticia más importante que tienen a día de hoy es que ahora mismo Cryptonomy está llevando a cabo un gran sorteo donde están regalando 200 mil dólares en Sol y en ETH. Tan solo queda una semana para participar y tanto los usuarios nuevos como los existentes que estén claro activos en la plataforma van a poder entrar en el sorteo. Todos los detalles los están viendo ahora mismo en este tweet que tienen en pantalla y el cual por supuesto también les estoy dejando debajo en la descripción. Y bueno como pueden ver uno de los pasos principales para poder participar es hacer depósitos en la plataforma, por lo que ahora mismo no solo puede ser un buen momento para depositar nuestras criptomonedas en la app y empezar a ganar ingresos pasivos con ellas, sino que además estaríamos calificando para participar también de este sorteo con unos muy pero muy enormes premios. Es por eso gente que yo ya hice algunos nuevos depósitos y estoy destinando esas monedas a hacer staking en la parte de staking fijo y también como saben me metí una vez más a la parte de Launchpool, mi producto favorito de esta plataforma ya que me permite entrar en preventas de nuevas criptomonedas de manera 100% automática y sacar varias X como las que están viendo ahora mismo en pantalla. Un producto que funciona, que es confiable y que como ya mostré muchas veces en este canal me viene haciendo ganar muchísimo dinero durante todo este año 2024. Es por eso que ahora decidí entrar todavía más fuerte a este producto ya que vienen las bajadas de tasas y creo que el mercado se va a calentar muchísimo, es por eso que quiero entrar a todos estos nuevos proyectos apenas salgan y sacarles muchísimas X. Y bueno al menos por ahora me viene yendo bastante bien y estos que ven acá son todos los enormes rendimientos que vengo acumulando hasta el día de la fecha. Así que ya saben gente si quieren venir a probar la app, empezar a generar rendimientos pasivos con sus cripto y además participar de este y muchos otros sorteos más que están por venir, entonces no se olviden de ir ahora mismo a crearse su cuenta de Cryptonomy. Les va a llevar literalmente menos de dos minutos y en mi experiencia personal les puedo decir que no se van a arrepentir. Como siempre todos los links se los dejo en la descripción y en un comentario fijado justo debajo de este vídeo. No se olviden de ir a dar un vistazo. Vuelve la temporada de MemeCoins. Las criptomonedas Meme han estado muy volátiles en las últimas 24 horas y sorprendieron a todo el mercado cripto, las cuales estuvieron teniendo fuertes subidas impulsadas por el lanzamiento de nuevos tokens en plataformas como SunPump, un competidor directo del lanzador de MemeCoins en Solana conocido como PampFun. Pero bueno, esta vez ha sido creado por Justin Sun y para la red de Tron. Entre los principales ganadores se encuentran Sandok con una subida de más de un 124% en las últimas 24 horas y alcanzando una capitalización de mercado de 180 millones de dólares. Después lo sigue Brett que ha subido casi un 30% y otros tokens como WIF y Nero en Ethereum que también han mostrado aumentos significativos en cada uno de sus precios y han resucitado al menos un poco el interés por las criptomonedas Meme. Ya veremos si esto es capaz de durar en el tiempo o si se volverá a enfriar rápidamente. Mercado Libre lanza una criptomoneda estable. A través de su plataforma de pagos Mercado Pago, la gigantesca empresa del e-commerce de Latinoamérica Mercado Libre acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva stablecoin llamada MeliDollar. Una criptomoneda que estará claramente vinculada al dólar estadounidense y que estará disponible de forma inicial para usuarios de Brasil. Los usuarios podrán comprar y vender este MeliDollar directamente desde la aplicación de Mercado Pago utilizando sus saldos en reales brasileños sin ningún tipo de comisión adicional. Una moneda estable que también obviamente van a poder utilizar para comprar otras criptomonedas como Bitcoin Ethereum, otra de las grandes funciones que ya hace tiempo está activa en esta aplicación. En fin, una jugada muy interesante de parte de Mercado Libre y que esperan seguir expandiendo próximamente hacia otros países donde esta empresa opera. Una muy buena noticia para el mercado cripto y otra señal más de que la adopción institucional de las criptomonedas y de la tecnología blockchain se está volviendo cada vez más y más fuerte. Se acerca una gran actualización para Cardano. Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, acaba de anunciar que el tan esperado Hard Fork Chang estará en la red de Cardano para el 27 de Agosto, marcando así un record muy importante en la evolución de la red hacia un nuevo sistema de gobernanza comunitaria completamente descentralizado, lo que también se conoce como la era Voltaire. Este Hard Fork va a permitirle a los holders de ADA participar de forma activa en decisiones que serán clave para el futuro de la red mediante mecanismos avanzados de gobernanza como lo es la delegación de votos y la gestión de un tesoro comunitario que estará pensado para financiar proyectos y aplicaciones para la blockchain. Antes de este Hard Fork pueda llegar a ser una realidad, es necesario que el 70% de los operadores de las Pulse estén actualizadas a la versión 9.0, algo que llegará muy pronto ya que la mayoría de estas ya han completado su actualización. Hoskinson describe a este Hard Fork como uno de los momentos más importantes en toda la vida de Cardano, ya que viene a consolidar un sistema de gobernanza 100% descentralizado y le permitirá a millones de usuarios participar activamente en el desarrollo y el crecimiento de la red. Ya veremos como esto afecta al precio de ADA, el cual hasta el día de hoy viene estando muy pero muy castigado. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal!